Un ritual de espiritualidad, de fuerza, sabiduría, fortaleza, de protección a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moro. En esta danza de la serpiente, un ritual de la laguna de Urao, para la diosa Hama, precisamente es de la etnia indígena. ¿Quiénes somos? 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 Gracias. Gracias. Fuerza, protección, sabiduría, que le abra los caminos a nuestro comandante, a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro eterno y gigante, comandante Chávez. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Estuvieron reunidos desde el día miércoles en la sala plenaria de Parque Central, en la ciudad de Caracas, concentrados 44 pueblos originarios de nuestro país. Además, un emotivo acto se vive a esta hora en el Salón Bicentenario del Alba, Caracas. El presidente constitucional Nicolás Maduro recibiendo esa fuerza que necesita en estos momentos, en estos días justamente donde le ha tocado fuerte a la revolución bolivariana en torno a estos ataques permanentes desde el exterior. Este congreso ha sido dedicado a Facundo Guanipa, precisamente, insigne luchador indígena. Los delegados del Congreso Fundacional fueron elegidos en 1.500 asambleas. ¡Aplausos! Está presente a esta hora la fuerza de Huaycaipuro, de Tamanaco, de Chacao, de Paramaconi, en este acto que se le rinde al jefe de Estado venezolano. Y es que, precisamente, como les comentaba, más de 1.500 asambleas celebradas en los estados donde habitan estos pueblos indígenas. Fue una propuesta del presidente Nicolás Maduro el pasado 12 de octubre, crear el movimiento indígena... ¡Traidores nunca! ¡Venceremos! 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 ¡Mérida presente, presidente! Mérida, pueblos originarios del Estado Mérida. ¡Venceremos! 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 Porque somos dos amistas, no, 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 no. ¡Aquí me da, aquí me da, aquí me da, aquí me da.